Y bueno, narra ese nacimiento. El nacimiento de Ianasus, amigo. Que esta primavera trae tu nombre 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 Llevo, llego, llego Llego al potrero, no hay establo ni granero Estamos en Santiago del Estero, es el mes de septiembre Falta el agua, pero tu placenta me riega este monte y florece Y al asus, amigos, vamos parate, parate Que esta primavera trae tu nombre Y al asus, llego y flasheo Que naciste, es muerto, despierto al granjero Y se me ríe, todavía no se ha parado Vuelvo, te aliento duro, tanto ese momento Estabas conociendo el aire Llego, bendición y apenas se asoma el sol con su naranja Es el que aún no te encandila Vos te parás, te caes, caminas Y de a poco llegaste a la teta Y al asus, amigos, vamos parate, parate Que esta primavera trae tu nombre Y al asus Cinco de septiembre, el mismo día que nace Werner Herzog Ya está, tu apellido será Herzog Luego me entero que sos triple virgo Me laulí si tu olor es la pureza Y por como apareciste te juro que sos hijo del monte Sé que el bosquichua sería Sachachuri Queda Y al asus, gerzog de la triple tierra Sachachuri bombón, si sos hijo de un bombón Y al asus, amigo, vamos parate, parate Que esta primavera trae tu nombre Ya ya la asus Ya ya la asus 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 Muchas gracias Gracias.